Hola mis compas, ¿cómo están? Esperamos que dé lo mejor, gracias por ver este video y sinceramente esperamos que estés teniendo un maravilloso y fantástico día y si no es así, toma, pa, 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 pura buena onda, buena energía, que es lo que justamente estamos viviendo en estos momentos al enterarnos de esta papita caliente que les vamos a compartir justamente a continuación y es que Motorola se estaría lanzando nuevamente en competencia en nuestro mercado nacional con la gama media y apuntando a su premium con el lanzamiento de dos smartphones potentes justamente desde la serie H así que si quieres saber todos los detalles, quédate en este video que a continuación te contamos todos estos detalles ¡Comencemos! Hace algunas semanas Motorola demostró que continúa ampliando los límites dentro de lo que es el segmento de smartphone premium con el lanzamiento mundial de la nueva línea Edge y al día de hoy, por eso es papita caliente, ha lanzado en el mercado chileno dos nuevos modelos justamente de la misma línea, estamos hablando de el Motorola Edge 30 Fusion o conocido también en buen chileno como el Motorola Edge 30 Fusion y el Motorola Edge 30 Neo o Motorola Edge 30 Neo dos opciones que obviamente van a brindar un excelente diseño apoyado de una gran tecnología y obviamente ofreciendo grandes experiencias a los usuarios que así deseen adquirir estos modelos con respecto por ejemplo al Motorola Edge 30 Fusion combina rendimiento y diseño tal cual como tú lo puedes estar viendo aquí en estos momentos en la misma página de Motorola.cl o en las imágenes que te estamos mostrando acá en el video que destaca principalmente por un impresionante diseño con pantalla curva de borde a borde y con un diseño increíblemente delgado y que al parecer está bastante equilibrado con un acabado elegante y bastante premium el dispositivo destaca por tener una pantalla curva de 6,55 pulgadas con HDR10 Plus y con una frecuencia de 144 Hz que también ofrece notificaciones con luces en el borde del teléfono y también permite complementar la experiencia multimedia al sumar dos altavoces estéreo de gran tamaño compatible con Dolby Atmos así que ahí súper bien, súper bien entrando con todo ahí Motorola este teléfono contaría con un procesador Snapdragon 888 con 5G mismo que aumenta el rendimiento de la generación anterior y así también mejoraría la experiencia con juegos e inteligencia artificial también responder mucho más rápido al tacto y en lo que es captura de fotografía y video chip que también me va a poder permitir experimentar grandes velocidades para conexiones 5G en todo el mundo y otra de las cosas con la que también mejoraría la experiencia de uso es justamente con el Turbo Power o la carga rápida que estaría contemplada con 68 watts y escucha esto, que podrías tener energía en tu dispositivo durante todo el día con tan solo 10 minutos de carga el cargador también vendría incluido en el teléfono así que gracias por eso Motorola en no remover el cargador del contenido de la caja este teléfono está pensado para brindarte grandes experiencias en lo que es captura de imágenes y grabaciones de video ya que cuenta con cámaras de 50 megapíxeles de alta resolución con un estabilizador óptico y con un enfoque instantáneo en todos los pixeles además este dispositivo enfoca aún más rápido y con mayor precisión lo que obviamente promete entregar mayores resultados con mayor nitidez y con mayor resolución y a diferentes condiciones de luz además suma con una cámara híbrida de 13 megapíxeles que combina un ultra gran angular con capturas macro para fotografías al detalle y para complementar la experiencia cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles así que en ese sentido, súper bien Motorola revisando un poquito aquí las especificaciones técnicas ofrecidas desde Motorola.cl el teléfono vendría con un sistema operativo Android en su versión 12 el procesador Snapdragon 888 una memoria interna bastante generosa de 256 GB memoria RAM de 12 GB y contaría con un lector de huella dactilar el que asumimos iría justamente en la parte frontal de la pantalla además de un conjunto de sensores en cuanto a la batería tenemos una batería de 4400 mAh la cual cuenta con supercarga a través de Turbo Power de 68 W y el cargador vendría incluido en este dispositivo una pantalla curva como lo acabamos de mencionar de 6,55 pulgadas y que contaría con un puerto USB tipo C y pesando nada más que 175 gramos ahí las dimensiones tú también le puedes estar revisando ahí en detalle con respecto a la cámara estamos hablando de una cámara de 50 megapíxeles más otra de 13 megapíxeles que combina gran angular y lente de profundidad o lente macro y en la parte frontal del teléfono contaríamos con una cámara selfie de 32 megapíxeles en cuanto a lo que es conectividad estaría trabajando con la versión 5.2 de Bluetooth también contaría con NFC y con la última versión de Wi-Fi ya que también estaría contemplado Wi-Fi 6 en esta unidad y obviamente muchos de los servicios de ubicación como GPS y obviamente también conexión a 5G así que como ustedes podrán darse cuenta la verdad es que este dispositivo destaca por muchos aspectos no solamente por el diseño y los llamativos de sus colores sino que también porque principalmente las características que tiene es bastante importante bastante llamativa el teléfono por esta ocasión estaría presentado en dos colores uno sería el negro cuarzo y el blanco ópalo colores muy bellos como tú lo puedes estar viendo ahí y que realmente destaca el diseño curvo el tremendo módulo de cámara como tú puedes estar viendo ahí el gran procesador con el que contaría este dispositivo y que gracias a ese tremendo módulo de cámara podrías tener grandes experiencias a través de visión nocturna color directo cámara super lenta hiperlapso video de captura dual escáner de documento entre otras grandes experiencias que se prometen a través de lo que es la experiencia de este Motorola H30 Fusion y principalmente la calidad de sonido Dolby Atmos que es algo que realmente nos gustaría probar y que nos gustaría justamente poder disfrutar y comprobar que eso sea así de realmente tener una excelente calidad de audio más allá de un sonido estéreo bien el Motorola H30 Fusion estaría a un precio de venta del mercado chileno de 699.990 pesos el cual tú lo puedes adquirir directamente en la página de Motorola.cl o en las principales cadenas de retail o quienes le estén entregando justamente soporte a Motorola o también empresas de telefonía como Clavistel entre otras más en cuanto al Motorola H30 Neo que vamos a pasar justamente ahora a revisar cuenta con un diseño compacto y bastante llamativo y una de las cosas que también llama justamente la atención es que los colores de presentación que trae no solamente fueron escogidos por Motorola sino que también trabajaron en asociación con Pantone que es una autoridad mundial en cuanto a lo que es la consistencia y precisión de color y diseño con respecto a las marcas del mundo así que muy bien ahí o sea no son colores escogidos al azar fueron justamente colores pensados que le pudieran atraer a mucha mayor cantidad de público o mayor cantidad de personas contamos con variedades de colores bastante peculiares como Berry Berry o color Pantone entre otros como también el Black Onix cada diseño cuenta con un sutil chip Pantone integrado en la parte posterior del dispositivo y una opción para personalizar el teléfono integrando el color de la interfaz del usuario así que en ese sentido es bastante personalizable este diseño este dispositivo es bastante delgado liviano y también posee una apariencia elegante cuando llegan las notificaciones con un vistazo rápido en la parte posterior del teléfono una banda LED envuelve la carcasa de la cámara iluminando de diferentes formas para indicar lo que está pasando este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,28 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz la cual es compacta totalmente funcional y que ofrece el 100% de la gama de colores DCI-P3 con colores más brillantes y vibrantes justamente pensando en estándares cinematográficos el Motorola Edge 13 Neo está disponible app en colores como Berry Perry y Black Onyx desde 429.990 pesos chileno que lo puedes adquirir al igual como el modelo que te mencionamos anteriormente directamente en Motorola.cl cadenas de retail o también que estén asociados a alguna compañía telefónica bien tal cual como tú lo puedes estar viendo justamente ahora en Motorola.cl este dispositivo vendrían dos colores de presentación al mercado chileno el color negro y el color Berry que son colores bastante llamativos bonitos pero lo más probable es que en el resto de los meses vayan llegando las nuevas tonalidades que trabajó Motorola con Pantene como tú te puedes dar cuenta un equipo bastante bello estético y que también vendría con el módulo de carga rápida a través de Turbo Power en cuanto a las especificaciones técnicas del modelo Neo estaríamos hablando que vendría con el sistema operativo Android en su versión número 12 un procesador Snapdragon 695 una memoria de almacenamiento de 128 GB lo cual no está nada de mal una memoria RAM de 8 GB un conjunto de sensores bastante importante que tú lo puedes ir revisando en detalle en la página de Motorola y que también en el apartado de seguridad vendría con un lector de huella dactilar que asumimos vendría justamente en la pantalla una batería de 4020 mAh la cual también contaría con el sistema de carga rápida a través de Turbo Power de 68W que también vendría incluido en el contenido de la caja el cargador el tamaño de la pantalla estaríamos hablando justamente de 6,28 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz como lo habíamos mencionado cámara trasera esto es bastante importante y llamativo estaríamos contando con 64 MP y 13 MP en cuanto a la cámara híbrida que contemplaría un gran angular y una cámara macro y en cuanto a lo que es la cámara selfie también es bastante poderosa estaríamos hablando de una cámara de 32 MP en cuanto a lo que es la conectividad estaríamos trabajando en la versión 5.1 del Bluetooth este dispositivo vendría incorporado con un NFC pero en cuanto a lo que es Wi-Fi contempla todos los protocolos de conexión menos el Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6 Plus y en cuanto a los servicios de ubicación vendría con el GPS incorporado y como los otros protocolos que tú también puedes estar viendo ahí directamente de la página de Motorola y dentro de lo que es el puerto de conexión y puerto de carga que tendría este teléfono también estaría contando con un puerto USB tipo C en resumidas cuentas si lo comparamos con el modelo anterior es cierto que no trae Wi-Fi 6 Plus trae un poco menos de batería pero lo cierto es que sí posee una cámara de 64 megapíxeles que también a lo mejor se vería un poco más potenciada que lo que es el modelo Fusion así que podemos ver ahí que tenemos dos módulos de cámara incorporados ahí en la parte trasera de una principalmente de 64 megapíxeles bastante potente bastante llamativa que también nos gustaría probar y ver cómo es la foto de profundidad la fotografía macro que se pueden obtener justamente con este teléfono y bueno aquí también podemos ver alguna de las experiencias que prometen a través de visión nocturna automática modo retrato captura doble video con colores distantes etcétera y dentro de la otra de las experiencias que también ofrece Motorola con este dispositivo es que también tendría visión nocturna automática modo retrato filtro interactivo video color directo captura doble entre otras experiencias más que también esperamos poder probar en detalle y en vivo y en directo tener una grata experiencia con este dispositivo una de las cosas que también nos llamó la atención es que en la misma página de Motorola se estaría señalando que se tendría una nueva experiencia sensorial al momento de hacer el unboxing de cualquiera de estos dos dispositivos experiencia que realmente no dice o no menciona pero finalmente te deja ese misterio así que esperamos en los próximos días poder contar con alguna de estas unidades para justamente hacer el unboxing y descubrir cuál es realmente esta experiencia sensorial lo que sí vamos a destacar justamente aquí es el compromiso que ha adquirido justamente Motorola y Lenovo en lo que es la fabricación de estos productos justamente de estos dos smartphones porque están comprometidos a utilizar el 60% de materiales reciclados y obviamente ocupar al menos un 50% menos en el uso de plástico recordemos que la mayoría de estos dispositivos vienen envueltos en plástico que son utilizados una sola vez y la contaminación que generamos en el ambiente es tremenda así que por ese lado súper bien que hoy en día se reduzca en nivel de plástico lo que es el contenido de estos dispositivos que la tinta que va a utilizarse para lo que es la impresión de las cajas va a ser soya natural y que se van a utilizar materiales reciclados con un esfuerzo entre ambas marcas justamente para tener un menor impacto ambiental y sin quitarle el cargador de su contenido a diferencia de otras grandes marcas que por políticas ambientales quitaron sus cargadores así que bien por eso Motorola te felicitamos que realmente está haciendo ecología y realmente está cuidando el ambiente con cosas que realmente son importantes y no quitando cosas que realmente son útiles como los cargadores así que súper bien tenemos muchas expectativas con respecto a estos dos modelos de la línea Edge de Motorola así que esperamos que dentro de estos pocos días podamos tener el acceso a poder realizarle justamente el unboxing y la review completa a estos dos modelos de la línea Edge de Motorola y bien amigos que les pareció esta noticia la verdad que nos tiene muy contentos que nuevamente Motorola se esté metiendo fuertemente en el segmento nacional de los smartphones y esperamos en los próximos días poder contar con algunas de estas unidades justamente para hacerle el correspondiente unboxing y la review completa como siempre ya lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo en nuestro canal así que sin ir más lejos esta fue la noticia del día de hoy te agradecemos por quedarte hasta este final del video y te agradecemos por tu apoyo la suscripción y todo el apoyo los comentarios y la buena onda y el cariño que nos han entregado siempre yo soy Paco esto es Mice Labros y nos vemos en otro video justamente hablando de lo que más nos apasiona que es tecnología cuídense amigos nos vemos en otro video chao chao chau